...del primer eje de eso que se dice. Entonces, eso es una buena noticia. Para John Modulus, dos formas de obtenerlo. Una con la ecuación utilizando los productos de la inversión y otra con una relación con PP, con P, P, que es hasta acá, bastante buena lineal, excelente correlación. 99% de correlación, muy linda todo. Aquí el registro es el color rojo que está acá y el azul es el que está obtenido por las ecuaciones normales. Muy buena correlación entre sí. De P, P, P puedo lograr esto. La inversión cínica, puedo lograr esto. Es un poco más, es un poco mejor, hay un poco más de amarra que un pozo, que casi se ve en el fondo de los datos. Aquí está otro pozo, amarra excelentemente bien, y así doceamente. Entonces, John Modulus fue un buen producto a partir de la inversión. síndica probabilidad. Corroborado, porque con la función con P, P, es bastante parecida, pero esta tiene un poco más de carácter y tiene un poco más de desequalación de ideologías. Para fragilidad, tenemos también una forma de hacerlo. La relación anda-ro, que es la que hemos hablado, es esta de acá, anda-ro fragilidad. Y, por las ecuaciones que se conocen, vemos también los dos resultados a nivel de pozo. La roa está obtenida a partir del anda-ro y la azula a partir de las ecuaciones de la literatura. El producto que obtenemos aquí es el producto a partir del anda-ro. Y también vemos una excelente amarre en general para la zona de la cocina, el orgánico, y la zona, hasta más o menos, esta zona superficial más de Bajamuelta Superior. Para TOC, en TOC hay una historia dividida en dos partes. Una, si toma el tráfico cruzado y la relación, la producción filipinas contra TOC, solamente teniendo en cuenta la parte de lo orgánico y la cocina, o sea, la parte más interior, más importante, que es esta de acá abajo. Se obtiene este gráfico. Muy buena amarre, TOC, este es TOC medio en los pozos, a partir del riqueos como les hablaban, y yo tenía que hacer fe para la cocina y el orgánico, que llega hasta acá más o menos. Un poco floja se queda para la parte más superior. Para la parte superior la función es bastante diferente, cambia bastante. Entonces lo que hicimos fue que a partir de un valor de PIN-PIN es determinada se hizo una función y a partir de un PIN-PIN es determinada otra función. Como resultado, tenemos el mismo grado de calidad, de relación de TOC para la cocina y el orgánico y uno mucho mejor mucho más lógico más parecido a los datos para la cocina superior. Para la obtención de extracciones a los diferentes niveles, tenemos que, en este gráfico lo que vemos es la distribución de los pozos perforados a la fecha en cocina y en los pozos verticales. En el pozo 2003 tenemos una visión microcímica que nos indica que en este pozo que fue perforado al orgánico, muy cerca de la base del orgánico, la propagación de fracturas indica que no pasa desde lo que llamamos regresivo, el regresivo del orgánico es acá, se navegó en este nivel, el regresivo es esta caliza de acá, las fracturas no pasan del regresivo hacia abajo y se quedan en este nivel de 150 metros aproximadamente, en la vertical y 200 metros en la lateral. Eso es lo que nos indica es que si yo quiero extraer propiedades para el orgánico debo tener una ventana de aproximadamente 60 milisegundos en formación címica para obtener sus propiedades. Este es el caso de esta figura que es fragilidad para ese nivel donde vemos una mayor fragilidad al sur cambiándose hacia el noreste siguiendo muy de cerca la forma de los depósitos, las programaciones entre los depósitos. O sea que nos muestra bastante los elementos no solamente de la mercancía sino de la mercancía. Para la cocina es mucho más fácil la cocina, los pozos que han navegado la cocina se tienen desde el torquillo hasta el regresivo directamente sin ningún misterio. Y tenemos esto como resultado. Valores de FMS de TOC para la cocina. Valores entre 7 y 3 aproximadamente en color de oro pero realmente es hasta 4 más o menos como dato real. Muchos mejores valores al este que al oeste. Y en el orgánico una contenida de TOC bastante constante de más o menos 2.5 en toda esta zona y un poco más alto en la parte norte. que llega hasta más o menos 3.5 en la escala de colores cambio. Y en fragilidad vemos que la fragilidad del sur es bastante mayor que hacia el norte lo que nos hace es la parte sur con unas excelentes propiedades no solamente del TOC sino como geomecánicas y el orgánico con propiedades más homogéneas y también bastante atractivas. un poco un poco también tomó mayor fragilidad hacia el sur o hacia el norte y un poco menos intenso hacia la parte de este centro de la zona. haciendo este análisis de aquí tenemos una observación bastante curiosa aquí lo que se ve la formación de la colina se depositó sobre la formación tordillo en la cresta de la duna y no en la intraduna donde hay mayor espesor de la cocina. Eso nos llamó mucho la atención y hicimos entonces un análisis un poco más intenso en la parte inferior de la cocina llegando a una observación bastante interesante. Esta es una sección fraternizada amplanada al regresivo que es el tope de la cocina. Aquí está el tope de la formación de los tortillos se ven las dunas perfectamente esta es la intraduna aquí está la cresta de la duna y esto es paro de el P2C lo que se observa es que la intraduna en algún momento fue rellenado fue formatado por datos que son de menor contenido en P2C posiblemente datos que son más inciclásticos o menor contenido en materia mecánica en medio de un sándwich de una de una capa de alto T2C y otra capa de T2C arriba lo que hace que en la cresta de la duna que el T2C en promedio sea mayor que la intraduna aunque la intraduna tenga mayor espesor y esa observación se pudo dar digamos gracias al resultado de la inversión címica que logra resaltar estas particularidades esto tiene 110 pies de espesor y aquí estamos logrando diferenciar rayos de los artigráficos bastante bastante digamos interés entonces como conclusiones de este trabajo la predictibilidad es bastante alta en T2C a partir de los valores de P1P1 los valores de T2C tanto en la cocina han sido se nota digamos por su valor de T2C en su distribución que tanto en la cocina como en el orgánico son prospectivos en todo el bloque otros factores estructurales pueden ser más determinantes para elegir los sistemas de morar las análisis de estetografía de Camuelta muestran los detalles de posicionales en la cocina relacionados con la formación tortillo con las dunas en la formación tortillo llegando a encontrar detalles bastante finos que nos ayudarán luego cuando se esté desarrollando la formación más más intensamente en la zona de la cocina lograr ubicar en la mejor manera los dos pozos tercero una muy buena correlación entre propiedades elásticas y propiedades mecánicas permiten obtener productos con muchos módulos y fragilidad que son las últimas las que van a ayudar a determinar los sitios de principal navegación agradecemos de nuevo a TEC Petrol por permitir presentar ese trabajo y a por permitirnos presentar muchas gracias votación se abre la sesión de preguntas tenemos tiempo para una o dos preguntas gracias que las fueron fueron rápidamente y lo que sigue hacia arriba es más en la secuencia progresiva ya están empezando a generarse cuando ya se ha cumplido principalmente la base la base obligada tenemos tiempo para una pregunta más ¿cuánto? ¿cuánto? muy buena presentación Tacho Marta Serrané de Copetrol tengo una pregunta a la policía mineralógicamente vaca muerta tiene una variación en el contenido de arcilla no mucho el contenido es acarbonato y ciclásticos hacia arcilla es bastante constante en un ciclo de 35% pero es bastante constante mineral desde casi que desde la cocina hasta orgánico se presenta para el musical en corte mío de minerales acidosos como tal como yo llamaba minerales acidosos prácticamente gracias bueno muchas gracias a nuestra asistencia un aplauso por favor por la oración esta sesión le donará a las 10 y 30 aquí con avances a las 10